¿Vale y se levanta a Freddy? ¡Oh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está pasando! ¡Chicos! ¡Podemos ver a Afton desde dentro! ¡Abre la cápsula! ¡Oh my god! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Dios mío! ¡Lo que estoy viendo ahora mismo es un arañote! ¡Increíble! Esto es increíble, o sea... ¡He hecho sin va a mirar! ¡No, no, no! O sea... ¡No! Os voy a poner esto, ¿ok? Os voy a poner esto en una foto No sé cómo la voy a sacar, pero la voy a poner lo que estoy viendo ahora mismo, ¿vale? O sea, mirad Voy a ponernos esta foto y luego esta foto O sea... ¡Qué cojones! ¡Hazle zumo a eso! ¡Chavales! Creo que es la presentación de vídeo más extraña que he hecho en mi vida, pero... ¡Oh my god! ¡Es un arañote! ¡Se está moviendo! He traído el típico del Mercadona, ¿vale? Ahí voy Chicos, creo que ha muerto y yo también Chicos, parece broma, pero no lo es, ¿vale? La araña acaba de morir Y yo no puedo respirar aquí Tengo que grabar este vídeo Así que, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fanny Chafraid Después de esta entrada increíble Porque, a ver... No, no puedo, no puedo O sea, es imposible A ver, la cuestión, chicos Lo que vamos a hacer hoy en Fanny Chafraid Security Breach Que esta ha sido la entrada más increíble de la historia Os voy a poner las imágenes de la araña, ¿eh? Ha sido increíble Es básicamente... Enseñaros La escena final de William Afton ¿Ok? Pero en tercera persona Con la nueva cámara que tengo Que me puedo desplazar Y también vamos a ver la caída de Freddy ¿Sabéis cuando llegamos A la parte de Molten Freddy? Que de hecho, ya estamos aquí Si es que lo tengo todo preparadísimo La parte de... Estoy en plan Como me salga aquí Spiderman No veas tú Estamos en la parte final Y como os digo Es que estoy un poco nervioso, ¿eh? La verdad Vamos a intentar poner la cámara esta nueva que tengo Que la verdad es que es genial Porque podemos ver un montón de cosas interesantes Y entre ellas podemos ver la caída de Freddy Espero que se me escuche guay, ¿eh? Podemos ver la caída de Freddy Y también lo que vamos a poder ver En este caso, bueno No sé si me... Sí, espero que se me esté escuchando guay Y aparte de ver la caída de Freddy Vamos a poder ver Cuando Afton sale de la cápsula Pero no en modo vídeo Sino en modo tercera persona Y ver todos los puntos de vista Que podamos tener Bueno No sé si me voy a intoxicar Me voy a quitar la mascarilla Creo... Creo que me voy a morir, ¿vale? Pero no pasa nada, chicos Si me muero Que sepáis que es por vosotros Vamos a subir el gamma Ven, Freddy, ven Ven, 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 ven Freddy, ven Tengo... Vale, tengo esto Que por cierto ya puedo ver las cámaras aquí Que yo esto... No sé qué coño estoy viendo aquí O sea, me imagino yo cuando vi esto Que dije, pero... ¿Qué está pasando, no? En este lugar Vente, Freddy, vente, 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 vente Te necesito, Freddy Dios, chicos Que inicio más surrealista Acabo de tener O sea, es que si lo gire me dice No puede ser Que ahí tenga yo tremendo Arañote, gente No es posible Vamos a atender esto Freddy, ven Freddy, I need you Freddy... Ah, que si no entiendo todo Pues como que no va a ir ¿Y este me vale? Freddy ¡Hola, guapetón! A ver, vente Vente, vente, vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo, Freddy Chicos, espero que funcione, ¿vale? Y como siempre Antes de empezar con el vídeo Si vais quejando vuestros likes Me dais muchísimo Que dejando vuestro apoyo Pues se os quiere un montonazo Y también que me pongáis En los comentarios que os ha parecido Y si queréis que pruebe Cualquier cosa Me lo ponéis también En los comentarios, ¿vale? Que muchos vídeos Los saco de aquí De lo que me vais poniendo En los comentarios Lo sabemos, Freddy Lo sabemos Y también, importante Que hago directos En mi página de Twitch Todos los días Así que, amigo Vente para Twitch Que sería un placer Poder tenerte, ¿vale? Bueno, veamos Primero tenemos a Molten Freddy aquí Me gustaría ver este Jump Scare En tercera persona Sí, sí Tus amigos están aquí, Freddy Efectivamente Por favor, dime Que puede funcionar, ¿vale? Vamos a llegar aquí Vamos a ver si se cae ya Freddy un rato Vale Freddy nos ha contado Ya su lore Y ahora tenemos que hacer Esto, ¿ok? Tenemos que tirarnos Bueno, literalmente Freddy no existe Ahora mismo, ¿no? Son como Son como las garras De... En fin Vamos a tirarnos Por aquí, ¿vale? Pausamos Salimos Nos bombemos Y despausamos ¡Freddy! ¡Oh, my God! Chicos, mira esta escena ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! Vale, y aquí es donde Afton sale Vamos a ver a Afton ¡Corre! Vale, y se levanta a Freddy ¡Oh, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está pasando! ¡Chicos! Podemos ver a Afton Desde dentro ¡Abrir la cápsula! ¡Oh, my God! ¿Me echabais de menos, reyes? Aquí está Afton ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Oh, hola, hola! Está rotísimo ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¡Oh, my God! ¡Oh, vale! Ahora Freddy está siendo hackeado ¡Mira a Freddy hackeado! Así es como hackea a Freddy Impresionante Y aquí está, pues Gregory Diciéndole Freddy ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Lo sigue hackeando ¡Oh, my God! Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a meterle a esto Así un poco de De betún ¿Ok? Y por cierto Otra cosa que me habéis pedido Que puedo hacer en un futuro vídeo Es Que me asuste Molten Freddy Que no sé cómo hacerlo Si me lo podéis poner en los comentarios Me encantaría, chicos Porque la verdad es que me lo habéis pedido Un montón de veces Pero no tengo ni idea De cómo poder hacerlo, ¿vale? A ver, ¿puedo salir por aquí Y ver qué es lo que hay? O sea, bueno, a ver lo que hay No, a ver si puedo ver esto en movimiento Ok Ok, me gusta más esta cámara, ¿eh? Hola, Springtrap ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Yo te veo, yo te veo de pana Por cierto, me sé Ahí viene chica Destruida Vale, vamos a intentar Vencer a chica rápidamente La cerramos Y vamos a pegarle fuego a Freddy La verdad ¿Fuera? Ok ¿Qué no puede pasar, reina? Quiero ver a Montgomery Porque nunca lo hemos visto, ¿eh? A Monty A Monty quiero verlo por aquí, ¿eh? ¿Puedo abrir? ¿Qué está pasando? ¿Abrimos cámara, chicos? No, no, no He hecho algo, he hecho algo Uy, he hecho algo He hecho algo que no me ha gustado, ¿eh? Vale, ahora sí Mira, con esto puedo subir y bajar Vale, pero quiero ver ¡Oh! Esto es lo que quería ver ¡Por fin lo veo! Chicos, ahí viene Monty Ahí viene Monty Lo vamos a poder ver en tercera persona ¡Dios! Y hemos tenido ya en pesca de Monty Hemos tenido ya en pesca de Monty Pero bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Hemos visto a Sprinter saliendo en tercera persona Y también hemos visto como una araña casi me mata Dios, estoy asustado ya con la araña Sinceramente tengo miedo, ¿eh? Como se enfade y llame a toda su familia, veremos Lo que en eso es como ha entrado aquí Esto es un búnker, por Dios Espero, chicos, que os haya gustado mucho este vídeo Voy a salir de este cuarto para no ahogarme Pero Yo solo espero que dejéis un buen like Y me pongáis en los comentarios que os ha parecido Mi batalla contra esa pobre araña Que, oye Que descansa en paz Y lo siento mucho, de verdad Pero es que era ella o yo Nos vemos, chicos Un besazo Ponedme que os ha parecido Y hasta la próxima Adiós